El escrache sin duda es malo, pero el escrache o la persecución o el acoso que permanentemente hace sobre la conducta de BTV o los señalamientos que hace su propio hermano desde el programa, el diván de BTV, son buenos, son excelentes. En verdad que hay una doble moral y una hipocresía terrible en ese sentido. Entonces, bueno, eso es neofascismo, pero no es neofascismo el hecho de que se haga todo lo que se hace desde el canal del Estado, desde las radios del Estado, desde la prensa, desde todas las vías, y el bullying de redes sociales que se desarrolla todos los días a través de los bots y a través de los laboratorios del MISI. Insistimos en que la doble moral realmente es un asunto peligroso. Por otra parte, tenemos información de que con armas largas, el SEBIN decomisó grabación de Caterina Valentino de FM Center en una situación un poco clara de que era lo que estaban buscando, pareciera que declaraciones de manifestantes, bueno, los medios entonces también están viviendo estas operaciones Tum Tum por parte del SEBIN, el SEBIN convertido en un órgano de persecución, de acoso, de censura, de amedrentamiento, la policía política convertida en un aparato del gobierno, ni siquiera del Estado, del gobierno, con toda la idea y la pretensión de poder cercenar el pensamiento. Ya ni siquiera es un asunto de acción política, incluso están percibiendo el pensamiento. Por otra parte, en el área económica, Punto de Corte nos publica un informe tomado de Efecto Cocuyo, que se titula o titula Punto de Corte Conuncia Contextus, la empresa denunciada por Ortega Díaz presunta fachada para trama de corrupción de Maduro. Bueno, esto en el marco, entre otras cosas, de las denuncias que se están haciendo, que está haciendo Luis Ortega Díaz en otros países en relación con la situación de corrupción del país. Hay un debate abierto en relación con esto. Sí hay que reconocer que Luis Ortega Díaz, desde el cargo de fiscal en los últimos tres meses, empezó a formular una serie de denuncias importantes en relación con la ruptura del Estado de Derecho, la violación de derechos humanos, y ahora, ya después de que la separan forzadamente del cargo, empiezan las denuncias de corrupción, aun cuando ya había adelantado información sobre Obedrech, que se supone es el elemento sobre el cual el gobierno termina de accionar en contra de él. Hay algunos que critican que ahora que sí, que se fue del cargo que está fuera del país y está denunciando, hay otros que por el contrario aplauden el hecho de que tarde pero seguro esté denunciando este tipo de cosas. La verdad, al final, es que se prendió el ventilador y hay una serie de denuncias que el gobierno simplemente omite, pero que el país escucha a gritos y demanda respuestas importantes en ese sentido. Por otra parte, hay un reporte exclusivo de punto de corte, Bicentenario vende los pañales por encima de precios regulados, casi igual que caledas privadas. Por otra parte, también se señala declaraciones de Ricardo Hausman, economista venezolano en el exterior, señalado de traidor a la patria, que se titula son más efectivas las sanciones de Trump que dejar de comprarle petróleo a Venezuela. Otro reporte exclusivo de punto de corte dice, venezolanos en Dominicana, inmigrantes buscando los dólares que se fugan. Y también hay otro informe por parte de punto de corte sobre Venezuela, lo pagado y lo debido de la deuda en el año 2017. Y también, bueno, se reseña en el área internacional el hecho de que Luis Ortega Díaz desde Costa Rica, solo el ordenamiento jurídico internacional podrá aplicar justicia en Venezuela. Y por último, la Fiscalía de Nueva York y Oficina de la Libertad Condicional exigen cadena perpetua para el caso denominado narcosobrinos. No vemos pronunciamientos por parte del Estado y por parte del gobierno de Maduro en relación con esto. ¿Qué dirá Silvia? Vamos a hacer una pausa respectiva esta hora y en el próximo segmento vamos a estar con Néstor Villamizar. Al menos que Cheo llegue primero, que es posible que llegue, y ahí nos turnamos los espacios para un poco hablar de las protestas que se empiecen a convocar a partir del día de mañana y también de MDI específicamente, además de la situación de Amazon. Aquí regresamos.